... ...pues más jinetes, importantes jinetes de vaquera, pero jinetes de verdad que salen a una pista y echan el resto demostrando lo que es el pellizco vaquero en esta final del ciclo de caballos jóvenes. De este campeonato de España de cría y selección de la raza hispano-arabedón, Juan Luis Garrido Zarzuela. Bienvenido a Riendasuelta, Juanlu. Muchas gracias, Isma. Bueno, acabas de salir de pista con este, que se llama... Este caballo se llama Coqueto y es propiedad de Lleguada, el Tesorillo, en Arco de la Frontera. ¿Ha ganado esta mañana? Sí, ha ganado el campeón de España en morfología, en caballos castrados. Y anteriormente he salido con Otto de Largarve, que es propiedad de David León Carrasco. Los dos son clientes míos y, bueno, tienen allí los caballos y demás. Y cuéntame sensaciones, con uno y con otro en la pista. Pues mira, yo te cuento. Con Otto de Largarve es un caballo que aún le queda todavía, pero sí es un caballo que ve un caballo ahí de futuro. Ve un caballo de terminarse de domar del todo y un caballo capaz de llegar lejos. Y, bueno, este caballo, pues, este caballo, la verdad, que desde que lo empecé, que lo empecé con dos añitos y medio, pues es un caballo que todo lo que nos ha dado han sido satisfacciones, porque también creo que puede ser un caballo importante. ¿Ambos de cinco años? Sí, los dos tienen cinco años. Porque tú ahora estás muy centrado en el tema de caballos jóvenes. Bueno, pues, no es que, verdad, no es que me haya yo querido centrar en eso, sino que casualmente, pues, claro, afortunadamente tengo allí un montón de clientes que me llevan caballos jóvenes y casi todos los clientes los quieren para competir. Y, bueno, pues, evidentemente, pues, para eso estamos nosotros. ¿Caballos hispano-árabes, en este caso, qué le aporta el hispano-árabe a la vaquera, Juanlu? ¿Cómo, perdona? Que son caballos hispano-árabes. ¿Qué le aporta esta raza, el caballo hispano-árabe, a la doma vaquera? Hombre, yo, mira, a mí la raza hispano-árabe me gusta mucho, la hispano-árabe, la tresangre, el anglo-árabe, pero, en particular, la hispano-árabe es una raza que me gusta muchísimo porque veo que son caballos que están muy centrados, caballos que admiten presión y luego son caballos que, evidentemente, todos no, pero hay caballos que tienen muchísima fuerza y, además, sobre todo, le funciona la cabeza muy bien. Bueno, y aquí estamos en la final del ciclo. Cuéntame un poquito cómo te ha ido la temporada. ¿Qué has hecho, Juanlu? Bueno, pues, mira, esta temporada, pues, la verdad que ha sido un poco movida porque hemos sacado potros en morfológico que, bueno, pues, está allí conmigo un compañero que es José Carlos Ruiz Morante y, bueno, pues, él se dedica allí en mi cuadra a mover los caballos en morfología y yo los monto. Pues, la verdad que hemos estado muy movidos porque cuando no hemos ido a un concurso morfológico hemos ido a uno de doma y, bueno, también salí en Ignacio con una yegua que tengo, una yegua castaña, pero hemos hecho un par de concursitos y la he decidido dejarla para el año que viene, que ya necesita centrarse un poquito más. Menudo tándem, tú y José Carlos. Bueno, sí, pues, la verdad es que sí, que nos llevamos muy bien y es un tío estupendo y, la verdad, que hacemos buen equipo. Bueno, ¿estaremos en el podio, crees, con alguno de los dos? Bueno, no lo sé, hombre, no tengo ni idea. Ojalá que estemos y... Pero, vamos, que, si no, estamos un poco contentos porque creo que hemos hecho una buena reprise y muy contentos con los dos caballos y el compañero que esté ahí, pues nada, pues darle la enhorabuena y alegrarme mucho. Y próxima cita deportiva, ¿sabes dónde vas a estar si tienes previsto competir? Bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos. Este es el punto final. Luego también hacemos exhibiciones y demás, que también tenemos un grupito que vamos a exhibiciones donde nos llaman y hacemos baile por cebillanas, carrucer de vaquera y la verdad es que estamos entretenidos. ¿Lo que haya que hacer? Lo que venga bien. Claro que sí. Pues Juanlu, un placer como siempre tenerte en Rienda Suelta. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, el placer es mío siempre y aquí estamos para lo que os haga falta. Muchas gracias. A ustedes.